La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir el silencio por ti Te pido perdón por las cariendas que no nos concedas Te pido perdón por la única forma que sé Te pido perdón por el amor Te pido perdón por la única forma que sé Te pido perdón por la única forma que sé Yo no volveré a pararte de nuevos comedas No intentaré convertir mi futuro en tu día Yo viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Yo te pido perdón, sabientas que no nos contás Te pido perdón, era único que seré Te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón Recoge la ilusión que me llamó en tu corazón Y ahora te cuelga para la vida Te cuelga para la vida Y ahora 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 te cuelga para la vida ¡Gracias!